Continuamos en el De Eso Se Trata, no saben el gusto, el gusto de poder charlar con nuestro querido amigo Roberto Iván González Vázquez. Ustedes lo conocerán muy bien en las redes sociales como Los Románticos Pendejos, una gran página en donde se humoriza de manera incisiva, oscura, negra, sobre el amor, sobre las citas, sobre todo lo que tiene que ver con las relaciones. Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto. Bien, bien, bastante bien, a gusto, cómodo. Bueno, pues gracias por estar aquí, ya nos están avisando de producción y también queremos platicar obviamente de tu obra, de tu más reciente libro, pero también vamos a platicar sobre, pues, una colaboración que estás haciendo aquí en TV Boab y también con el colectivo Moneros de Reserva. Así es que vamos a ver, vamos a ver unos segunditos algunas de las animaciones que hace este colectivo, que haces tú, Iván, y que ahorita vamos a regresar a charlar a ver en qué consiste este colectivo y cómo se da el trabajo en equipo, que es también todo un tema. A ver, vamos a ver. Adiós. Adiós. Nos vemos. Chale, debí besarla. Debí intentarlo, pero no, no soy tan valiente. Soy cobarde, nervioso, aburrido y ese, ese es el problema. Oye, espera. Regresamos acá, regresamos. A ver, pues, cuéntanos cómo nace todo esto. Bueno, obviamente nace primero la ilustración aquí gráfica, pero después comienzas a animar, eso es algo muy padre. Claro, pues, mira, el interés surge de un colectivo que estamos realizando, varios ilustradores, muchos de ellos que tienen grandes números, muchas de sus tiras son virales. Contamos con Los Indispensables, que es una cuenta que tiene más de medio millón de seguidores en Facebook, Pinches Dibujos Coleros, que tiene también gran número, Changos Perros, que también es muy, muy conocido en redes sociales, que igual tiene muchas viñetas que son virales, y Las Tiras de Joe, que también está iniciando. Y, bueno, el interés surge después de una reunión que hubo en la Fineme, el Festival Internacional del Meme, donde nos conocimos, nos reunimos, y vimos que teníamos intereses muy afines y que, pues, nuestras viñetas eran de alguna manera virales y eran muy conocidas, pero, pues, no habíamos tenido la oportunidad de tener un encuentro. Y fue hace un año que surgió como una amistad, y después con el interés de generar más público lector, principalmente, y interesado en la tira, después tuvimos aquí un encuentro, la FICOMIC del año pasado también. Fue dándose, este colectivo, principalmente por la amistad, y que después dijimos, bueno, vamos a hacer algo más, vamos a llevarlo al terreno, a lo concreto. Por eso empezamos a hacer animaciones también, y estamos buscando la manera de, pues, llevarlo, expandirlo al universo del cómic, a algo más concreto. Incluso ayer estamos en una junta pensando, ¿qué vamos a hacer ahora? Una editorial, vamos a hacer... Tienen que ir por una película, ¿no? Estaría buenísimo. Sería genial, ¿no? Animada. Que sería, este, como algo, algo necesario también, porque, bueno, desde la independencia creo que se pueden hacer muchísimas cosas. Tú eres un gran ejemplo, ¿no? Y has vivido distintos momentos, digamos, tu anterior libro, que fue publicado por una gran editorial, hoy ya regresas a la independencia, ¿no? Sí. Y creo que eso es algo muy positivo. ¿Te conviene trabajar así desde la independencia, Iván? ¿O cómo ves tú? Pues, mira, es que lo que, bueno, cuando trabajas con una gran editorial, no te sueltan de algún modo. O sea, por ejemplo, yo ya estoy para otro libro. Pero de aquí a que me llamen, pues, no sé, o sea, puede surgir. Bueno, de hecho, ya estoy en pláticas con Random House para que publique otro libro. Pero, pues, en estos dos años de... Pues que no hay nada. A la nada, pues sí, me combino mucho más sacar un libro independiente, como más libre, como más lo que yo quisiera, ¿no? Claro. Porque también a veces la editorial, pues, te pone ciertos límites, trabas o direcciona de alguna manera tu obra. Y bueno, pero no, o sea, es la combinación de Amazon. Independiente y también llegar a Gandhi, llegar a Amazon. Sí, y además, bueno, extender, ¿no? Digamos, si a lo mejor a través de las redes sociales hay una perspectiva amplia de públicos, pues la red de librerías, Amazon, todo eso, pues es una bestialidad, ¿no? De público. ¿Cuántos tiraron de tu anterior libro? ¿Cuántos ejemplares se vendieron? Cuatro mil. Cuatro mil, no, pues nada mal, eh, nada mal, la verdad es que estuvo bien interesante. Bueno, pero regresemos al colectivo, entonces, ¿están planeando hacer algo más? Es decir, ya están presentes en redes, ya muchos publicando, obviamente en las ferias, todo. ¿Qué sería su proyecto en conjunto que vieran más cercano, que estén planeando, que estén de manera concreta viendo? Bueno, el que viene ahorita es Ficomic, o sea, queremos hacer una serie de pláticas en donde, no sé, o sea, sabemos que como autores a veces nos quieren ver, no quieren escuchar lo que decimos y, claro, pero ahora queremos abrir discusión acerca de, por ejemplo, Rius en la figura del cómic ahora pesa o en realidad enriquece, ¿no? Porque, pues, por un lado estamos viendo, bueno, es que el cómic mexicano, la tira mexicana, está muy direccionada a lo político y lo que hacemos es ser o político, ¿no? Claro. Y entonces en el imaginario colectivo mexicano, cuando piensas en una tira, piensas en política. Claro. Y entonces estamos como que así abriendo discusión. Bueno, pues ahí como que se abren subgéneros, ¿no? También, claro, con Rius también. Porque, bueno, también Rius hacía otras cosas. Sí. Digamos, dentro de lo político, pero, por ejemplo, yo uno de los grandes libros que leí de Rius fue La panza es primero. Sí, claro, de comida. De comida, de cómo alimentarte bien. Y es una maravilla ese libro y que, pues, está lejos del tema político, ¿no? Claro. Y es a lo que vamos. Es justamente lo que queremos decir, que de alguna manera pesa más la obra política. O sea, cuando pensamos en Rius, pensamos en política. Pero al parecer eso es en todo, ¿no? Sí. Digamos, por ejemplo, la novela política tiene más fuerza. Las películas con asunto político tienen más fuerza. O sea, los temas de conversación a veces siempre es la política. Los libros que más se venden usualmente en el país son los que tienen temática política. Exactamente. Sí. Y bueno, y ustedes van por otro lado completamente. Queremos simplemente no desdibujarnos, simplemente decimos, mira, estamos haciendo otros temas. Estamos hablando sobre la ansiedad, sobre el amor, sobre las tiras acerca del irrealismo, de literatura. O sea, ahí exploramos muchísimos temas que a veces no vienen de inmediato cuando piensas en una tira, ¿no? Claro. Sí, pues, la verdad es que es bien interesante y me asombra la forma en que ha crecido, ¿no? Cómo se ha popularizado y cómo los públicos están respondiendo de una forma muy positiva, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Oye, pues, gracias por venir. A ver, ¿dónde podemos conseguir tu libro? ¿Dónde podemos encontrarte? El libro está en la página de Los Románticos Pendejos, en www.losromanticospendejos.com. Ahí pueden pedirlo o si no, en Instagram, que me escriban y ya yo hago los envíos y me encargo de todo. Oye, ¿qué precio tiene? Está en 200 pesos. 200 pesos. Nos están diciendo que si podemos rifar uno, lo pagamos acá en la producción y lo rifamos en este momento. ¿Qué te parece? Dale, de hecho, este, que sea este. Órale, va. Pues está, lanzamos la rifa. Aquí nuestro productor nos está proponiendo que se rife Los Románticos Pendejos, La Misma Piedra, de Roberto Iván González Vázquez. Librazo, los que no lo conocen, están fallando, están fallando. Porque sí, la verdad es que es una página que te divierte mucho, pero al mismo tiempo nos quedamos en silencio muchas veces cuando la vemos, ¿no? Bueno, pues ahí está, nos pueden escribir, ya saben, en el 222554-6163, 222554-6163, en el Twitter, arroba Ricardo Cartas, en el Facebook, en el de eso se trata, para que podamos rifar este libro, Los Románticos Pendejos, La Misma Piedra. Y también, en el transcurso de la programación de TVWAP, no se pierdan la participación del colectivo Moneros de Reserva, que están increíbles todos estos clips, las animaciones que están haciendo. Felicidades, Iván.